Hola bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hacer un vlog aquí un día bastante frío intentando grabar con la cámara hace tiempo que me hacía un paseo en el cual he grabado con la cámara y digamos que hoy voy a hablar un poquito sobre un tema que bueno que veo habitualmente vídeos en los que nos hablan de los sueldos mínimos en ciertos países y lo comparan con la compra de vehículos y en este caso con la compra de vehículos eléctricos y más detalladamente nos hacen siempre la comparación de un Tesla sin hablar de modelos yo la vez que estaba buscando un poquito lo que serían los sueldos medios mínimos y curiosamente en toda la Unión Europea dan datos de cuánto se gana por hora y después comentarios o ponientes como que la semana estaba ocupada con 40 horas semanales y después pues cuatro semanas al mes y por eso es por lo que quería hacer un vídeo en el que hablaba de esos mínimos salarios mínimos que ponen en las páginas oficiales de cada uno de estos países gubernamentales naturalmente me imagino que cuando se habla del mínimo se habla del mínimo no del máximo en el caso del país en el que yo he sido no existe un salario mínimo pero si hay salarios mínimos registrados lo que pasa es que la semana cuenta entre 45 y 43 horas semanales en la mayoría de los trabajos y en algunos que otros 40 por eso de hecho la media semanal de 43 horas y bueno vamos a empezar un poquito con los datos como he dicho Alemania tiene el sueldo mínimo estipulado vamos a buscar los datos de 2023 y no 2024 puesto que acabamos de empezar el mes y no ha cobrado nadie aún de esas cantidades sería de además que no todos los países han publicado los precios mínimos para 2024 puesto que estos irán resolviendo los próximos meses y según Alemania el precio sería 12 euros la hora según Portugal 4,50 euros la hora y según España 6,55 euros la hora de los salarios mínimos el sueldo por semana saldría entonces con 40 horas semanales a 480 euros en el caso de Alemania 180 euros en el caso de Portugal 262 euros en el caso de España vamos a hablar por los mensuales al mes para eso he transformado los francos a euros y las semanas las he basado de 43 y 45 semanas a 40 horas por semana como sería como sería en esta regla de 3 sueldo mensual 4.536 euros 1920 euros en Alemania 720 en Portugal y 1.048 en España el sueldo anual con 12 meses trabajados un mes de vacaciones 54.432 en el caso de Suiza 23.040 en el caso de Alemania 8.640 en el caso de Portugal 12.536 en el caso de España hay países que pagan gratificaciones y sueldo de Navidad sueldo de verano en Suiza esto no existe existe solamente en algunos sectores no en todos pero en algunos tienen lo que se llama una gratificación a ratatemporis es decir lo que has ganado en 11 meses lo que te da te lo añaden al sueldo de Navidad sería como un casi mes entero más y vamos a hacer este cálculo para todos sería en este caso para Suiza Suiza 58.579 euros para Alemania 24.039 para Portugal 9.200 para España 13.576 después tenemos una base de costes fijos en Suiza los mínimos de los mínimos es decir si eres una persona que sale máximo una vez más de copas y si solamente vas una vez a comer un restaurante fuera vas a tener unos gastos anuales fijos de 49.248 euros que se van a ir al garete y te van a quedar 9.231 libres en el caso de Alemania haciendo la cuenta de 50 30 20 que es una cosa que le encanta a la gente es decir 50 de fijos 30 de ocio y 20 de ahorro te quedarían 4.861 con 80 libres que sería el ahorro y en el caso de Portugal sería 1.860 en el caso de España 2.707 euros que te quedarían para ahorro en todo el caso como veis la diferencia aquí 5.000 euros más que en Alemania en Suiza pero solamente ha sido una vez a la discoteca y así de una vez o a tomarte algo con los amigos nada más vamos a ver entonces ahora los precios de los coches y vamos a empezar con el Model 3 Standard Range como lo quieras llamar aquí en Suiza vale 46.429 euros en Alemania vale 42.990 en España y en Portugal comparten el precio más bajo 39.990 euros el modelo, el Low Range porque sabéis que no existe no existe en esta bull pessoa entre griego porque sabéis que la Karla perfumbre no existe vale 55.069 euros en el caso Alemania 51.990 en Portugal los sigas más baratos de Europa bueno estos cuatro ejemplos 48.990 y en España 49.990 euros, sigamos ahora con el modelo Y, en Suiza está estipulado en 49.669 euros, el sitio más caro, 44.890 en Alemania, 45.990 en Portugal, 46.490 euros en España, el sitio más barato para comprar un modelo Y estándar sería Alemania, el Long Range estaría en 60.469 euros en Suiza, 54.990 en Alemania, 54.990 en Portugal, 53.400 en España, siendo así el sitio más barato. Después tenemos el Performance, que como sabéis existe en mercados europeos que además se producía sobre todo, los primeros modelos venían todos de Berlín, cuando salió la Gigafactory a 55.000, no, 65.869 euros en Suiza, 60.990 en Alemania, 59.990 en Portugal y en España, siendo esos países más baratos. Bueno, a este punto te pediría que si sabes precios o costes fijos de estos países, que justo como ejemplo, como puede ser Alemania, como puede ser Portugal y España, todos los costes fijos mensuales para una persona que en el caso de Suiza ha puesto el ejemplo como si alguien viviese compartiendo piso con alguien que también tiene un sueldo y no tendrías el alquiler completo, ni la calefacción completa, ni la luz completa, ni nada de esto. O sea que esto también creo que es bastante conveniente decir, los pecios que hemos dado aquí son los mínimos en las situaciones en las que más puedes ahorrar. Y si estás observando la posibilidad de comprarte un Tesla, pues te aconsejaría que utilizaras uno de los códigos de referidos de vuestros amigos, conocidos, si no conocéis a nadie del canal de Casco G. Bueno y vamos a ir cerrando el vídeo con los modelos más caros que son el Model S, S-PLED, X y X-PLED, que bueno son los más caros. Empezamos con el modelo S, en Suiza vale 92.789 euros, siendo así el coche más barato de todos los mercados. 94.990 en Alemania, 96.990 en Portugal, donde es el sitio más caro, 94.990 en España. En el caso del Model S-PLED, 107.989 euros en Suiza, siendo así el sitio más barato cuesta, 109.990 en Alemania, 111.990 en Portugal, donde es el más caro, y 109.990 en España. Vamos al Model X, 97.189 en el caso de Suiza, donde es el mercado más barato, 99.990 en Alemania, 103.990 en Portugal, donde es el más caro, y 101.990 en España. Y acabando ya esta lista, con el Model X-PLED, con el Model X-PLED, 113.387 en caso de Suiza, que ha sido casi similar al de Alemania, aunque es más barato, 114.990 en Alemania, 118.990 en Portugal, donde es el sitio más caro en Europa, y 116.990 en España. Bueno, y he pasado un frío, tú, ya te digo, no sé cuánta temperatura era ahora, pero vamos que, voy a mirar la temperatura. menos cinco grados, vale, y no llevo guantes, y me estoy congelando las manos, porque una mano llevaba el móvil, y la otra llevaba el móvil, y la otra tenía la cámara naturalmente, y nada, nos vemos aquí en Caso Tech V en un próximo vídeo, espero que este vídeo lo haya podido subir en 8K, y a ver cómo se nos ha dado.